La idea de edificar una torre, esa torre se llama la torre de Babel, ¿cuántos han escuchado de la torre de Babel? El objetivo de crear una torre de Babel, ¿cuál era hermanos? ¿Para qué? Para hacerse un nombre allá arriba y que no fueran borrados de la faz de la tierra. Ese fue el libre albedrío, ¿sí o no? Tenemos la decisión, el libre albedrío, de formar una gran torre que llegue hasta la cúspide del cielo. Ese fue su libre albedrío, ellos pensaron así. Pero a Dios, ¿le respetó su libre albedrío a ellos? ¿Se lo respetó? ¿Les dijo, ok, yo respeto su libre albedrío? ¡No! Él dijo al Señor, eh, vayamos y descendamos y para que confundamos lo que ellos quieren realizar. No le respetó su libre albedrío, porque debajo del cielo solamente se hace la voluntad de Dios. ¡Amén, aleluya! ¿Y cómo los confundió? Le dio un lenguaje a cada uno diferente. Ahí nacieron los idiomas que hoy conocemos en el mundo entero. Al no poderse comunicar, el albañil le decía al peón o al chalán, ir a fásame los tabiques o las piedras o el cemento o la varilla, lo que ellos tuvieron ahí a la mano. Pero, ¿qué pasó? Como hablaban diferente idioma, no se entendieron. Pues, ¿este quién sabe qué me está hablando? A veces así estamos. Ni entendemos qué le estamos diciendo a la persona que está a nuestro lado y por eso hay tanto conflicto, porque no podemos comunicarnos bien. Es muy importante comunicarse. Entonces, vemos ahí a través de la Biblia que Dios le respeta su libre albedrío. No, y vamos a mirar, hermano, más adelante a un Saulo. ¿Qué estaba haciendo Saulo en su libre albedrío, podríamos decir? Arrasando con las iglesias y persiguiéndolos y trayéndolos a los tribunales y él estaba poniendo, hermano, en jaque a los cristianos. Era su libre albedrío, pero Dios se lo respetó. No, ¿qué hizo Dios? Lo tuvo que dejar ciego, hermano. Y ahí Dios no le respetó su libre albedrío. Le marcó un alto, hermanos. Y a veces es necesario que Dios nos marque un alto en nuestra vida. No te va a gustar porque a él no le gustó que le marcaran un alto a Dios. ¿O a poco nos gusta, hermano, cuando Dios nos marca un alto? ¿No nos gusta? Porque tú estás acostumbrado a hacer la manera de tu cosa como tú lo quieres hacer. Pero cuando viene Dios y te dice, no, usted no va a hacer su libre albedrío, usted va a hacer mi voluntad. Entonces, ¿dónde está esa enseñanza? ¿Cómo la sostenemos que tenemos libre albedrío? No lo tenemos, porque hacemos la voluntad del Padre. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, nos vamos a tener que sujetar a lo que él haga. ¿Sí o no, hermano? Amén. Entonces, la Biblia no dice eso. Pero nosotros decimos amén, que sí tenemos libre albedrío. Pero le puedo dar muchos ejemplos de que la Biblia no respalda lo que a veces predicamos, que es un libre albedrío. No. Debajo del cielo solamente se hace la voluntad del Padre. Y ahí es nosotros que no querramos cumplir con el trabajo del Señor. ¿Qué otras cosas no hemos podido mirar que la gente que se reveló? Vamos a irnos en el caso más extremo. ¿Cuántos recuerdan a Jonás? Jonás tuvo su libre albedrío. Le estoy tirando desde Génesis, en medio de la Biblia y al final de la Biblia. Para que usted no diga, nomás se basó en un versículo. No. Jonás, un hombre de Dios, profeta. Y dijo, en mi libre albedrío, yo no voy a ir a predicar a Níñive. Me voy a ir a Boba a predicar a otro lado porque es mi libre albedrío y yo hago lo que yo quiero porque no voy a ir a predicar a donde Dios me está mandando. Entonces Dios dijo, ok, Jonás, te voy a respetar tu libre albedrío. Haz lo que tú quieras, lo que se te plazca, tú ganas. ¡No! Dios le mandó un alto a Jonás. Dios lo puso en el lugar que a veces necesitamos estar. Debajo del mar, en rodillas, dentro de un gran pez. ¿Usted lo imagina? Porque Dios le respetó su libre albedrío. Nunca se lo respetó. Y si usted piensa, ah, yo voy a hacer lo que yo quiero porque Dios va a respetar lo que yo diga. ¡No! Muchas de las veces sus decisiones, sus acciones, lo que usted está haciendo, no va de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para usted. Pero usted insiste igual como los ejemplos que le estoy dando. Insiste en su caminar en rebelión hacia Dios y Dios tiene que marcar un alto hacia nosotros. Y no nos va a gustar, como le digo, y nos va a incomodar. Pero es necesario que Dios sacuda nuestro entendimiento, nuestros pensamientos y nuestra vida marque un alto. ¿Por qué? Porque eso ayudará a que tu alma sea salvo. De otra manera, andamos descontrolados. ¿Cuántos de ustedes han perdido el control en su vida? O nomás yo he perdido el control en mi vida. De esas ocasiones que no se le puede parar ni una mosca en la nariz porque usted ya está echando rayos. De esas ocasiones que nadie le puede ni tocar nada porque usted ya está bien sensible, bien enojón y bien pedionero. Pero hermanos, es necesario que el viejo hombre tiene que morir. Es necesario que el viejo hombre tiene que marcar un alto y decir, ok, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Pues ¿qué somos? Porque si somos hijos de Dios, no solamente es para hablarlo. Es para manifestarlo en la manera como vivimos. ¿Sí o no, hermano? ¿Así nos enseñó Jesucristo o no? ¿Qué dijo Jesucristo? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. A ver, voltea aquí a esta radio y me estás tratando como quieres que yo te trate. Me estás tratando como quieres que yo te trate a ti. Y a veces, no, lo estoy tratando como no quiero que a mí me trate. ¿Ey? ¿Fallamos, hermanos? Sí, fallamos. Y tenemos que ser sinceros con el Señor. Ahora, dice, con la vara que midas, serás medido. ¿Qué juicio usted le hace al vecino o al que está a su lado? ¿Cómo lo está usted enjuiciando? Ok, usted lo está enjuiciando esa manera. Pues de esa manera, ahora usted también va a recibir su juicio y lo van a medir de la misma manera. ¿Nos está gustando ahí la palabra? No, porque es la palabra de Dios. Dios, la palabra de Dios viene al hombre para que haya un cambio profundo en su corazón. Ahora dice Jesucristo, mire, que cada uno de nosotros queremos ser grandes en la tierra. ¿Sí o no queremos ser grandes? Pero dice, para que usted sea grande, usted tiene que servir a los demás. Y ahí está el problema. ¿No queremos ser grandes en la tierra? ¿O será que nomás le pasa a mí, hermano? ¿O no lo está usted también batallando? Entonces, también la palabra de Dios por medio de Jesucristo nos enseña, amen a vuestros enemigos. O no, pues ni hablemos de enemigos, porque yo a mi enemigo no lo puedo ver ni en pintura. Amen a vuestros enemigos. Oren por los que os persiguen. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Quién es la persona que más ha dañado su vida, hermano? Recuerden, ¿quién es la persona que más lo ha dañado su vida? Tuvo que haber sido alguien que ha dañado su vida. Hombre, mujer, lo que sea, maestro, o lo que sea, alguien ha dañado a usted en su vida. Ahora, ¿usted tiene el amor para orar por esa persona que lo dañó en su tiempo? Yo no sé en qué tiempo fue, pero a mí en un tiempo alguien también me dañó. Y cuando vengo a la palabra de Dios, cuando Jesús dice, orad por vuestros adversarios, por vuestros enemigos, por aquellos que los persiguen, que los ultrajan, que hacen daño por usted, me pongo a pensar, híjole, yo puedo orar por mi esposa con facilidad. Yo puedo orar por mi madre con facilidad. Yo puedo orar por los hermanos con facilidad porque son bien amorosos. Pero orar por aquel que ha hecho mal a mí, eso de ninguna manera lo voy a hacer. ¿Y qué estamos haciendo con Dios? Estamos diciéndole, Dios, tus mandamientos no me interesan. Entonces, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Porque el Hijo de Dios va a tener que sujetarse a los mandamientos de Él. Si no, no es Hijo. ¿Sí o no? Ahora, hermanos, no nos vayamos muy lejos. Entre nosotros, ¿qué es lo que debe de diferenciarnos de la gente que no conoce a Dios? En esto, ¿sabéis si son verdaderamente mis discípulos? Que nos amemos unos a nosotros. ¿Qué es el amor entre nosotros? Puedes sentir un gran aprecio por los demás, pero también es, si usted está en necesidad, no decirle, ay, hermana, vino en el día que... Cierrele la puerta a la hermana, no la quiero ni ver. No, pero que tiene necesidad. Cierrele la puerta que se vaya a otro lado. ¿Cómo nos miramos ahí, hermano? ¿Defraudamos a Dios? Porque Dios ha confiado en usted el amor de Él. Y usted tiene que reflejar el amor de Cristo. Si no, usted no es cristiano. Ay, hermano, ¿cómo está eso? Yo lo estoy buscando, yo lo estoy diciendo que usted es eso. No, ¿quién es? La palabra nos enseña así. No hay escapatoria para nosotros que hemos conocido el evangelio. ¿Sí o no, hermano? Bueno, ahora sí vamos a predicar, hermano. Sí, así fue. En fin, nos va a predicar. Esto es nada más para meditar, hermano, porque... A veces andamos en la vida un poquito mal, ¿verdad? O no más yo me pasa a mí, hermano, que iba a usar. ¿Será que yo digo no más yo me pasa que a veces ando mal? No. Yo creo que también a veces necesitamos que Dios nos recuerde las cosas más básicas y más principales que tenemos que aplicar en nuestra vida. Esto necesita mucha ciencia, esto necesita mucha oración, esto necesita mucho ayuno. No. Esto solamente necesita ser practicado por nosotros. Es así de sencillo. El cristianismo no se requiere solamente de ritos o de ceremonias o de liturgias o de cosas así que sean muy difíciles de entender. Pero no, el cristianismo es una manera de vivir sencilla, es una manera de vivir en la cual usted agrada a su vecino, a su esposa, a sus hijos, a Dios, a quien, donde quiera que usted está, es agradable. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón. Y si Dios está en su corazón, usted de su boca va a hablar las cosas de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si su corazón está lleno de oro, de rencor, de lo que usted quiera, eso va a salir por su boca. Pero si en su corazón hay amor, por sus labios solamente habla, habrá palabras de amor. Eso es claro, eso es fácil de mirar en una persona. Eso es fácil de detectar en alguien. Inmediatamente usted puede mirar. Claro que tenemos días malos, claro que los tenemos. Claro que hay días que nos elevamos, claro. Pero ¿qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequeéis. Enores, hermano, pero que después se le quite el enojo, quiere decir ahí. Que después se cante y otra vez vuelva a tomar aire y decir, ok, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Porque yo que me estoy poniendo un poco carnudo. Más bien no un poco, no es que mucho, ¿verdad? Porque andamos pensando en cosas que no edificamos. Vamos a abrir la Biblia, hermano, si la trae por ahí. Vamos a abrir Eclesiastes y vamos a buscar el capítulo número 8. El libro de Eclesiastes dice que lo escribió Salomón. No, porque el rey Salomón habla ahí acerca de las riquezas que él tuvo, de la gloria que él tuvo, de la desigualdad de la vida. Empieza a hablar de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 8 de Eclesiastes. Es, si lo encuentra, me dice un amén y si no lo encuentra, yo aquí se lo leo, pero después búsquenlo en su casa para que vea que no le estoy echando una predicación de puras mentiras ni a dos. Es necesario buscar la Biblia, es necesario buscar si es cierto que está predicando esta persona algo que va de acuerdo a la Biblia o no. Porque si no, usted va a decir, bueno, este está enseñando algo que la Biblia no dice así. La palabra es bien clara y la palabra, hermano, es entendible para nosotros. Encontró Eclesiastes 3, 8, vamos a leer estos nueve versículos del 1 al 9. Y yo solo voy a leer, dice así, en nombre del Padre, de Dios, del Espíritu Santo, dice ahí, ¿Quién? Como el sabio, diga hermano, ¿Quién como el sabio? Y ¿Quién? Como el que sabe la declaración de las cosas, diga, ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice ahí, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de sus semblantes se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni una cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del Rey es con potestad, y ¿Quién le dirá? ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discerne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiste hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pero no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser, ¿Quién lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que de más del sol se hace, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dicen todos estos versículos? Dicen grandes verdades, dicen grandes verdades para usted, y para mí va a decir, hay muchos versículos que tal vez no lo estoy entendiendo. No entendí bien qué es lo que leí. Hermano, ahorita vamos a entender qué es lo que leímos. Primera cosa que dice, Salomón, ¿Quién como el sabio? ¿Cuántos sabios hay aquí? Pregunto yo. Porque si no hay sabios, hermano, tenemos que decir, Señor, ¿por qué no soy sabio yo? Dicen que el principio de la sabiduría es que... Entonces, si usted teme a Dios, usted es una persona sabia, digan, sí, yo tengo a Dios, soy sabio. Pero aquel que no teme a Dios, ese no es nada de sabio. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a ser una persona sabia. Ahora, ahí está hablando entonces a la iglesia. ¿Quién como la iglesia? ¿Quién como los sabios? Pero dentro de la iglesia hay gente que no quiere temer a Dios. Ahí está el punto. Si usted no teme a Dios, usted no es muy sabio. ¿Quién como los sabios? Está alabando a la iglesia, está alabando a los que tienen sabiduría a Dios. Y le está diciendo después otra pregunta. ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Cuáles son las declaraciones de las cosas? ¿Usted sabe qué tiempo estamos viviendo? ¿Usted sabe qué es lo que acontecerá? ¿Usted sabe qué es lo que ya está a punto de realizarse? Sí, porque Jesús nos declaró qué es lo que estaba a punto de realizarse. Hace como un día vos tembló en Tijuana y mucha gente, ¡ay, que tembló, que tembló! ¿Qué está diciéndonos ahí con ese temblor? ¿Qué está aconteciendo? Las cosas que nos están diciendo a nosotros como iglesia. Están declarando que Jesucristo no fue mentioso. Están declarando que lo que Él profetizó hace dos mil años se está cumpliendo al pie de la letra hasta hoy en día. Escucharéis de temblores, terremotos, por donde quiera. Y eso está ocurriendo a la manera que nosotros nos vamos con Cristo ya. La iglesia se levanta con Cristo ya. Porque está aconteciendo el tiempo que Jesucristo predicó. Y van a escuchar estas cosas y el tiempo está cercano ya. Ahora, ahora, entonces, ¿andaré sabiamente delante de Dios o todavía dudaré de temer al Señor? Pregúntese usted mismo. ¿Es tiempo de temer al Señor o es tiempo de seguir en lo que yo quiero hacer? ¿Para qué es tiempo ahorita? Se lo pregunto a usted. Porque usted tiene que tomar una decisión. No es una cosa colectiva, es una cosa personal. ¿Qué decides hacer hoy para con Dios? Temerle a Él, guardar sus mandamientos. Y aunque no somos que diga al pie de la letra, pero en lo que más se pueda. Porque es necesario que haya compromisos de nosotros hacia Dios. Y cuando no hay compromisos hacia Dios, no hay nada. ¿Cuántos están comprometidos con Dios? Porque Él no es lo prometido. Él es el esposo de su novia, la iglesia. Y usted tiene un compromiso serio. Igual que con el que tiene con su esposa, con su novia, un compromiso de respeto. Un compromiso de que usted le debe respeto a Él. De que usted le debe, hermano, muchas cosas al que va a hacer. Nosotros vamos a ser tomados para una gran boda, hermanos. Nosotros vamos a ser tomados para ser la esposa de Jesucristo. Y la esposa de Jesucristo tiene que estar cómodo, dice la Biblia. Sin mancha, sin arruga, blanca, limpia. Sin nada de que nos avergoncemos cuando venga el Señor. Pero si nos avergonzamos cuando Él venga, ¿cómo seremos la novia de Él? Porque no creo que seamos la novia del Señor. La novia del Señor tiene que ser como Él la ha pedido. ¿Cómo pide la esposa del Señor? La pide que sea una novia que le esté esperando. Y que le esté anhelando. Y que desee estar con Él. Porque si usted no desea estar con Dios, entonces, ¿dónde está el amor hacia el amado de nosotros? Pagado por completo. ¿Usted sabe qué significa la palabra pagado por completo? ¿Cuántos han tenido una deuda? ¿Cuántos han tenido deuda? Y cuando usted la paga, ¿queda contento? Porque se quita un peso de encima. Pero ahora escuche bien. Jesucristo pagó por completo. Pero no su deuda. Ahí está lo interesante. Él pagó una deuda que no era de Él. Y la pagó por completo. Y esa deuda era de usted. Que era de mí. Que le debemos a Dios. Y Él dijo, yo no voy a liar a alguien. Alguien pague la deuda de esta gente. Alguien pague la deuda. Él dijo, ok. La gente necesita pagar. Yo voy a bajar a la tierra para pagar la deuda por completo. Y Él pagó por completo en una cruz del Calvario. Su sacrificio fue perfecto y fue completo para que tú y yo ahora entramos al cielo. Y tengamos por herencia la vida eterna. Ese es el regalo. Esa es la gracia que no merecíamos. Por eso se llama gracia sublime. Sin merecer entramos al cielo. No por lo que tú haces. Sino por lo que Él hizo en la cruz. En la cruz me mostró su amor y su mano y su misericordia. Y su amor y su verdad fue hacia ti y hacia mí. Seres humanos malvados, perversos, engañadores, mentirosos. Las vemos y hemos sido de lo peor. Pero cuando vienes con Cristo. Pero cuando te humilles ante Él. Cuando doblas tus rodillas y te pide ante Él que te perdone. Te limpie y te santifique. Él lo hace y te sella con su Espíritu Santo. Y ahora vas a ser adoptado un hijo suyo. Amén. Continúa en gloria a Dios por eso. Amén. Aleluya. ¿Por qué tenemos que decir amén, gloria a Dios? Aleluya. Porque nosotros vemos en una cruz el sufrimiento de Dios. Dios en vida. Él sufrió por ti y por mí. Amén. ¿Qué nos hará Dios? Si es que nos dicen. Tú tomas muy en serio lo de Jesús. Todo el tiempo hablas de Jesús y lo tomas muy en serio. Él cuando tomó la cruz no dudó. Y también fue en serio a morir por mí. Sí, amén. Yo dudara en morir por alguno de ustedes. Pero Él no dudó en morir por nosotros. Santo Señor. Él no dudó. Y Él dijo. Consumado es pagado por completo. La deuda estaba completamente pagada para con Dios. Y le dijo. De mi Hijo Jesucristo. Ha sido llevado en expiación por el pecado de la humanidad. Ahora la humanidad es ingrata. Y digo así ingrata. Porque la humanidad. En vez de rendirle culto a Dios. En vez de adorar a Jesús. A vez de ir ante Él. Porque Él hizo todo por nosotros. Nos vamos. Y le damos la espalda. Aquel que no merece que le demos la espalda. El mundo entero. El mundo entero. Usted habla en la palabra. Jesucristo. Cristiano. Usted habla de Jesús. Y vea. Como el rostro de esa gente. Se enfurece. El rostro de esa gente. Empieza a decirle a usted. De todo. Empieza usted a decirle. Hermano. Que usted ya no sirve para nada. Porque usted ya es de lo peor. Que equivocado está. Porque no sabe. Que nosotros no venimos a Jesucristo. Por nuestra voluntad. Nosotros venimos. Porque Él nos rescató. Porque Él vino a buscar. A la oveja perdida. Él dejó su trono de gloria. Él dejó su poder. Su autoridad. Su dominio. Todo lo que Él tenía. Para salvarte a ti personalmente. Para buscarte. A donde tú estabas. Y traerte. A su rebaño. Sanarte tus heridas. Ponerte venas. A donde tú estabas herido. Y hacerte. Una oveja. Sanada. Por medio de Él. Una parte. De su rebaño. Ahora. Que piensas. Que Dios. No te va a defender. Que piensas. Que Dios. No está contigo. Que piensas. Que Dios. No va a hacer justicia contigo. Claro que lo hará. Porque ahora. No andamos solos. Ahora. Somos. De Él. Amén. Y dice la escritura. Y si vivimos. Para Él vivimos. Y si morimos. Para Él morimos. Sea que muramos. O sea que vivamos. Somos del Señor. De Él somos. Ahí lo dice. Y yo lo creo. Y lo afirmo. Porque eso está en mi corazón. Que nacimos para servirle. Que nacimos para conocerle. Que nacimos para adorarle. Amén. No importa que no tengamos una gran polvo. Ya sabemos que no estamos tan privilegiados. Pero no la necesitas. ¿Qué es lo que necesitas hermanos? Un corazón. Con triste y humillado. Que se lo entregue a Dios. Amén. Porque Dios no desecha un corazón que está triste. Un corazón que con sinceridad se acerca a Él. Él nunca va a desechar a una persona que se acerca con fe a Él. A Él le gusta cuando la gente se arrima a Él con fe. A Él lo impacta a la gente que cuando viene a Cristo viene con fe. Le dijo a Dios. Le dijo a sus discípulos. A Él. Ustedes. Porque me ven. Han creído. Pero más bienaventurados son. Aquellos que nunca me han visto. Y crean en mí. Y ahí estaba usted. Y ahí estoy yo. Porque nunca me han visto a Jesucristo. Pero le creemos a Él. Por eso es un bienaventurado. Por eso es un bienaventurado. Por eso Dios cree más en nosotros. Porque aquellos judíos vieron a Cristo. Y aún algunos dudaban. Pero en nuestros ojos nunca vieron la cruz del Calvario. Nunca vieron cuando le crucificaron. Pero en mi corazón sé que mi Redentor vive. Y sé que lo que Él ha dicho a mi vida es verdadero. Pero las promesas que hay para usted y para mí. Son reales. Son verdaderas. Son genuinas. Porque el que las ha prometido. No es mentiroso como usted y como yo. Nosotros mentimos. Pero Él jamás mentirá. Porque el que miente desde el principio es el enemigo. Y el Señor lo reprenda. Porque Él es el Padre de la mentira. Y a veces quiere que nosotros también seamos mentirosos. Pero el poder es Jesucristo. Que Él vino a deshacer la obra del diablo. Él vino a deshacer el plan de Dios. Que deshacerme el plan del Dios de este siglo. Que es Satanás. Hay poderes de Jesús. Amén. Hermanos. Tenemos que estar contentos en cada culto. Tenemos que estar alegres en cada culto. Tenemos que rendirnos ante Él en cada culto. No porque lo diga yo. Sino porque de su corazón sale un espontáneo agradecimiento para Él. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que estar contentos. Y yo me acuerdo que había una hermana que brincaba y saltaba. Y otro hermano siempre en los cultos estaba así. Y siempre estaba así. Y no faltaba quien le dijera algo. O quien le criticara. O quien le dijera. O quien pensara mal de él. El madre es Él y Dios. A mí y a usted. ¿Qué le interesa? Es Él con Dios. Es ella con Dios. Usted. Preocúpese por usted. En si está adorando bien a Dios o no. En si Dios está recibiendo lo que usted hace para Él o no. ¿Sí o no? Amén. Yo tengo que preocuparme. Si estoy bien agradecido con Dios. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Es suficiente abrir un poco los labios o es necesario desgastarme para Él? ¿Es necesario que mis manos me duelen de tanto que le aplaudo? Porque aunque no puedo superar su sacrificio. Pero Él siente que yo le amo con mi alabanza, con mi adoración, con mi obediencia. Cuando yo me pongo en servicio a Él. Hemos sido llamados para cambiar el atmósfera. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos sido cambiados para cambiar el ambiente donde usted anda. Hermanos. ¿Les gusta ir a los veloros? No. ¿Nos gusta ir a los lugares tristes? No. ¿Nos gusta ir a los hospitales? No. Pero sabes que Dios te ha dado autoridad para que cuando tú llegues a esos lugares. Cambies el ambiente. El aroma. La atmósfera. El lugar a donde tú estás pisando. No estás pisando a ir por una cosa así nomás por pisarla. Estás pisándola porque Dios quiere que tú cambies el mundo espiritual a donde tú estás. A manera de que esa persona pueda percibir en ti el aroma de Dios. En la fragancia de Dios. En la fragancia de Dios. El amor de Dios en ti. La misericordia de Dios en ti brotando por todos los poros. Es por eso que entras a esos momentos que tú dices que estoy haciendo en este lugar. Que estoy haciendo con este matrimonio. Para que vine a meterme aquí. Mira cómo está. Estás allí con un propósito. Gloria a Dios. Estás allí porque Dios así quiere que estés en ese lugar. Porque eres tú el que va a cambiar la manera de cómo está ese lugar. ¿Cómo? Porque Dios nos ha llamado a que seamos proclamadores de las buenas buenas. Amén. Que anunciemos las buenas noticias a donde solamente hay malas noticias. Que anunciemos la misericordia de Dios en donde no hay esperanza. Que anunciemos que Dios es poderoso para sacar cualquier situación a donde hemos entrado. Y tal vez Dios no va a sanar a algunas personas. Pero usted cumpla con su parte. Porque a veces no entendemos los misterios del Señor. A lo mejor ahí dice. Tres. No te apresures a irte de su presencia. Ni en cosas malas persistas. Porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del Rey es con autoridad. Y quién le dirá qué haces. ¿A poco nos vamos a parar así de Dios? ¿Qué estás haciendo Dios? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mandas a quemar? No. Si Él ha dado una voz de autoridad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Obedecer. Obedecer. Y no podemos decirle qué estás haciendo. Hermano. Hay una cosa. Que dice ahí. El 8.8. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu. Para retener el Espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra. Ni la impiedad. Ni la verdad. Al que la posee. No podemos decir. A todo amén. Porque todos decimos amén. ¿Cómo está eso? Amén. 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 Sí. A ver hermano. Dios me ha dicho aquí en revelación. Que aquí hay tres varones. Véngase rápido. Véngase. 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 ¿No es así? No. No. ¿Será que así es? Hermano. Vamos a ir al libro de los hechos. Capítulo 8. Vamos a ver si esto es bíblico. O yo lo estoy engañando. O alguien lo está engañando. O vamos a ver quién está mal. Capítulo 8 del libro de los hechos de los apóstoles. Versículo 14. Cuando lo encuentren en la encuesta. Lo puede leer. Dios se lo lee. Dice así. 8. 14 del libro de los hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Que enviaron allá. A Pedro y a Juan. Los cuales habiendo venido. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados con el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué les ofreció? Él les dijo ¿Qué? Ahí les va. Yo les doy dinero. Diciendo. Dame también a mí ese poder. Para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo. Tu dinero. Perezca contigo. Porque has pensado. Que en donde Dios. Se obtiene. Gómez.